Capítulo 27 Shinjurou notó un cambio en mixtas irá a la mañana siguiente mientras se sentaba y comía la comida preparada por Shinjurou, algo presente en sus ojos que no había estado allí el día anterior. No podía identificarlo, pero la mirada parecía estar más llena de vida e intrigada. Tokitou incluso comió más que los días anteriores, disfrutando del salmón y el nato con una pequeña sonrisa en su rostro. Delicioso. Su hijo mayor gritó mientras se llevaba más comida a la boca y Shinjurou tomó otro bocado de arroz, pensando también en lo que su hijo había dicho ayer. Quizás Miss Breating podría ser el estilo de respiración que mejor se adapte a él. Shinjurou maldijo en voz baja mientras procedía a morderse la lengua, sin esperar que él mismo hiciera eso, y Shinjurou lo miró con una expresión ligeramente preocupada, pero simplemente continuó comiendo e ignorando la pequeña punzada de dolor. El silencio de la comida y los pequeños intercambios de comida saludaron sus oídos mientras seguían disfrutando del desayuno. De repente, Tanjiro se giró hacia la entrada, sus ojos se abrieron ligeramente cuando pareció sentir que alguien estaba en la puerta. Shinjurou pensó por un momento quién podría estar en la puerta antes de darse cuenta de que Junko llegaría hoy. Iré a saludar a nuestro invitado. Shinjurou habló mientras terminaba su comida y se levantaba, pasando junto al resto de ellos para llegar a la entrada. Shinjurou simplemente asintió y observó con interés mientras se iba y Kyujurou le ofreció una sonrisa y un gesto de asentimiento. Cerró el shohi detrás de él y se dirigió hacia la puerta, mirando a su alrededor antes de llegar finalmente a ella. La abrió y fue recibido con la apariencia familiar de Junko. Esta vez, tenía el cabello recogido en un moño y llevaba el pequeño aduendo de la visita anterior, pero también en sus manos había una canasta cuya cubierta ocultaba su contenido. Ah, buenos días, Rengoku igual. Ella dijo con una sonrisa y él asintió mientras ella entraba con una reverencia. Cerró la puerta mientras ella miraba a su alrededor con ojos nuevos, notando la posible necesidad de quitar el polvo y limpiar el patio. Hay algo que necesite limpieza específicamente. Preguntó Junko y pensó por un momento antes de sacudir la cabeza, frotándose la mandíbula mientras pensaba más. No, pero lo más probable es que sea necesario limpiar el patio más que cualquier otra cosa. Él sugirió y ella asintió con la cabeza, riendo levemente. Entonces todos debéis ser muy diligentes en el entrenamiento últimamente. Ella mencionó y él asintió mientras la dejaba entrar al Genkan. Ella se quitó los zapatos y él la siguió mientras ella miraba a su alrededor y vio que el área parecía limpia y bien cuidada. Vine a limpiar los pisos de madera mientras todos entrenan afuera hasta el almuerzo. Ella habló y él continuó asintiendo. Entonces, mientras todos coman, trabajaré en el patio, si les parece una buena idea. Eso está bien para mí. Dijo Shinjuro y luego se escuchó un movimiento de pies cuando Senjuro apareció del Shohi, llevando bandejas de comida en la mano. Junko pasó junto a él y luego se acercó a él, lo que provocó que Senjuro parpadeara confundido mientras le ofrecía una sonrisa amable. Por favor, déjame, Rengoku-kun. Ella dijo y él la miró fijamente, agarrando con fuerza la bandeja como si no tuviera ningún deseo de soltarla. Senjuro, habló Shinjuro y Senjuro lo miró antes de que le faltara el agarre, Junko se encargará de la limpieza. Senjuro miró hacia ella, mirando su sonrisa antes de dejar que ella se la quitara. Ella asintió cortésmente y se volvió hacia Shinjuro, diciendo, limpiaré esto y luego comenzaré a trabajar en los pisos. Gracias, Junko. Dijo Shinjuro y ella asintió mientras miraba a Senjuro. Gracias, Aoki-san. Él le dijo y ella nuevamente le sonrió mientras se permitía pasar para ir a lavar los platos. Una vez que estuvo fuera de vista, Senjuro lo miró con algo parecido a molestia y Shinjuro suspiró. A pesar de que habían discutido el asunto, la aparición de Junko todavía no fue muy bien recibida por Senjuro. Senjuro, comenzó Shinjuro mientras Senjuro intentaba suavizar su expresión pero no parecía estar funcionando, tendrás que acostumbrarte a dejar que ella se encargue de la propiedad. Senjuro permaneció en silencio antes de fruncir el ceño y decir. Lo siento. Tomará algún tiempo acostumbrarme a ella. Shinjuro frunció el ceño ante su tono, pero sabía que dejar que Senjuro se acostumbrara a su apariencia definitivamente tomaría algo de tiempo. Suspiró y luego le hizo un gesto a su hijo menor para que lo siguiera, lo cual hizo. ¿Cómo ha ido progresando tu entrenamiento? Shinjuro preguntó y Senjuro parpadeó, sorprendido por el aparente aviso y su ceño se volvió agradable. Creo que todo ha ido muy bien. Tokitou-san ha sido un excelente mentor. Él respondió y Shinjuro sintió alivio de que su hijo estuviera floreciendo bajo el cuidado de Miska Sira, pero también le preocupaba que él también fuera a luchar contra los demonios. Me alegra oír eso. Shinjuro habló suavemente y Senjuro dejó que su sonrisa se ampliara en sus labios, asintiendo con lo que podría ser emoción, ¿puedo ver tu progreso? Un aleteo apareció en su corazón y asintió ferozmente, una mirada de admiración cruzó por sus ojos. Me encantaría hacerlo, padre. Él respondió y Shinjuro sonrió ante esto, acercándose a él y colocando su mano en la frente de Senjuro. Afectuosamente frotó la frente de Senjuro y Senjuro no pudo evitar que el sonrojo creciera aún más en sus mejillas y orejas también. Finalmente, Senjuro se rió y Shinjuro se alejó cuando finalmente llegaron al patio. Iré a buscar mi espada Nichirin también. Dijo Senjuro mientras iba a recoger su espada. Shinjuro observó mientras se alejaba y luego el shohi que conducía el patio abrió la ventana para revelar que Kyoujuro, Tanjiro y Tokitou salieron. Miskashira parecía tener una sonrisa en su rostro, disfrutando de la conversación que se estaba discutiendo, y miró a Shinjuro con una expresión inexpresiva. Ah, viejo Rengoku, ¿qué estás esperando? Tokitou preguntó sin rodeos y las cejas de Shinjuro se movieron ante la pregunta antes de suspirar. Pedí ver cómo había sido el progreso de Senjuro. Shinjuro le dijo y Tokitou lo miró fijamente antes de asentir. Eso es una buena idea. Tokitou estuvo de acuerdo y Shinjuro casi se atragantó con su saliva porque Miskashira estaba de acuerdo con él. El Asira estaba junto a él y Kyoujuro miró la interacción entre los dos con cierto alivio, contento de ver que no estaban discutiendo. ¿Deseas ver también la práctica de tu hermano, Rengoku-san? Tanjiro cuestionó y Kyoujuro saltó un poco ante su intuición antes de que un pequeño polvo rojo cubriera sus oídos por esto. Se frotó la nuca ante esto con una sonrisa y luego asintió, a lo que Tanjiro respondió. También me gustaría ver el progreso de Rengoku-kun. Tanjiro habló y finalmente, el Rengoku más joven regresó con su espada Nichirin en mano. Parpadeó ante la multitud que ahora aparecía y tragó saliva, un indicio de nerviosismo comenzaba a formarse por cómo todos ahora querían presenciar su entrenamiento. Esperaba no avergonzarse. Había sido un desastre. Podía darse cuenta cuando cometió un error al intentar replicar Second Form. Su equilibrio estaba mal colocado y su cuerpo estaba sobrecompensado, casi torciendo un músculo del brazo al intentar continuar con el quinto corte. Tuvo que detenerse cuando el dolor invadió su cuerpo y tanto su hermano como su padre corrieron a su lado, preocupados entre las voces mientras Tokitoru y Tanjiro miraban con preocupación. La decepción burbujeó en él, pero se negó a hacérselo saber a todos los que lo rodeaban. Se sacudió su akama y se puso de pie, con su familia flotando sobre él. Estoy bien, Aniwe, padre. Trató de persuadirlos para que retrocedieran un poco y Shinjurou le permitió más espacio mientras Kyujurou todavía lo miraba, nada está roto o tenso. Kyujurou abrió la boca para decir algo pero se detuvo, decidiendo que debía confiar en las palabras de Senjurou. Voy a sentarme por el resto de la práctica de hoy si te parece bien, Tokitou-san. Senjurou se preguntó y Mista Shira asintió. Está bien, Rengoku-kun. Tómate todo el tiempo que necesites. Tokitou se ofreció con amabilidad y Senjurou asintió mientras miraba a su familia. Voy a ir a descansar a mi habitación. Senjurou decidió y Shinjurou asintió mientras Kyujurou también asentía, con palabras incapaces de procesar lo que podía decir para consolar a su hermano. Senjurou caminó hacia la Engawa y entró de nuevo en la finca, ignorando el profundo pozo de decepción en su estómago. La boca de Shinjurou se frunció levemente una vez que Senjurou desapareció de regreso a la finca y miró a Kyujurou. Él estará bien, Kyujurou. Shinjurou habló con su mayor y puso una mano en su hombro para tranquilizarlo. Dale algo de tiempo. Kyujurou solo asintió, pero aún no estaba de las palabras de su padre antes de volverse hacia Tanjurou, ocultando su inseguridad con una sonrisa. Ven, Kamado. Déjanos ver tu práctica con Sanbreating. Kyujurou gritó y Tanjurou le devolvió la sonrisa, aunque podía oler la incertidumbre en él, todavía había esperanza de que todo estuviera bien. Shinjurou se volvió hacia Tokitou, quien miró a Shirai Tsukugo con algo parecido a interés en sus ojos antes de mirar a Shinjurou. ¿Te gustaría entrenar, viejo? Tokitou cuestionó y una vena apareció en la frente de Shinjurou antes de chasquear la lengua. La idea de luchar contra un niño no era algo que se le ocurriera, pero sería de ayuda ya que el tren Mugen se acercaba más rápido. Bien. Shinjurou escupió y Tokitou pareció satisfecho con esto. Espero ver que también puede luchar un anciano. Tokitou comentó y Shinjurou parecía listo para hacer sonreír al chico, pero se abstuvo de hacerlo. Con suerte, podría manejar a Mistasira como oponente. Más tarde esa noche, una vez que Junko se fue y el resto de la casa se calmó, Senjurou suspiró mientras miraba su espada, decepcionado de que así fuera como resultó todo en su demostración de práctica. Sostuvo la espada y la giró, con las cejas entrecerradas mientras se inclinaba hacia atrás, colocando la espada nuevamente en su salla. Honestamente había pensado que quizás Mistbreating sería el que podría usar. Se apoyó en sus manos mientras golpeaba sus piernas con sus dedos y miraba fijamente el azul Nichirin nuevamente. Hizo un pequeño puchero cuando decidió que tal vez podría intentar entrenar de nuevo pero sin los ojos de su familia, mentor y compañero de estudios. Tomó la espada nuevamente, arrastrándose silenciosamente mientras se movía para salir de su habitación bajo la manta donde todos se habían quedado dormidos. Abrió el shohi y atravesó la finca. Era extraño para él escuchar tanto silencio en la casa, pero estaba agradecido de que nada lo molestaría mientras intentaba practicar de nuevo. Su sigilo resultó suficiente y llegó a la engawa con el mínimo ruido. Soltó un suspiro ante esto y salió al patio, sabiendo que estaba ensuciando su propia ropa, pero no encontró ningún problema con ello ya que podría limpiarla más tarde. El cielo nocturno iluminó el suelo y Senjurou se sintió más tranquilo cuando la luna brilló sobre él. Miró la tumba de su madre y le ofreció una sonrisa antes de retirar sus estantes. Comenzó a practicar la técnica de respiración que Tokitou le había inculcado y entrecerró la mirada, listo para participar en el intento de usar la respiración de niebla. Iba a intentarlo de nuevo. Contuvo el aliento y colocó su espada en lo que Tokitou le enseñó de la tercera forma. Scattering Mist Splash. Comenzó a prepararse para realizar un corte circular y trabajó su cuerpo a través de la forma a pesar de que tomó más tiempo del que probablemente debía. El arco de su espada brillaba bajo la luz de la luna y se mantuvo firme mientras el área a su alrededor se convertía en polvo. Suspiró mientras terminaba el formulario y se quedó mirando el área ahora sucia, haciendo una mueca porque ahora arruinó el trabajo de Junco de más temprano ese día. Lo limpiaré yo mismo más tarde. Murmuró y miró su espada, viendo que aún conservaba su tono gris. No frunció el ceño ante esto, pero su expresión permaneció pasiva y luego decidió intentar intentar la primera forma. Nupes bajas, laberinto distante. Rengoku-kun, la voz de Tokitou resonó en sus oídos, la niebla ahoga tus sentidos y tu entorno. Se mordió el labio y cambió el agarre de su espada, debatiendo si realmente debería intentar realizar otra forma de respiración. Sacudió la cabeza, aclarando sus pensamientos dudosos, y se echó hacia atrás mientras se giraba hacia la luna y el borde de la propiedad. Se frotó el cuello mientras intentaba concentrarse y parecía serio, compartiendo la apariencia de su padre mientras se movía para realizar First Form. Fue repentino. Se movió más rápido de lo que pensaba, el tiempo se ralentizó mientras movía la espada en un poderoso golpe. Pensó por un momento que tal vez había estado en el aire, pero decidió ignorar esa tontería y partes de la tierra se habían movido, la temperatura aparentemente había cambiado. Luego terminó la forma, su respiración ahora se elevaba en una lucha de jadeos y sudor corriendo por su cuerpo ante su esfuerzo. Sintió un pequeño cosquilleo de náuseas en la parte posterior de su garganta, pero logró mantener todo junto, sabiendo que probablemente se había esforzado demasiado al intentar realizar dos formas diferentes. Se tambaleó mientras se enderezaba y miró hacia su espada para ver si se había logrado algún progreso. Parpadeó, confundido al ver una gran marca en el patio, y apenas podía creer que había hecho ese movimiento. Su cuerpo tembló y su respiración salió acelerada, tratando de calmar su ahora acelerado corazón por lo que logró lograr. Su agarre sobre su espada Nichirin se mantuvo firme y lentamente acercó los sori a su vista. Blanco. ¿Eh? Hizo eco en sus labios y lo miró fijamente, todavía confundido por lo que acababa de ocurrir. Acercó su espada a sus ojos, confundido y desconcertado por el color. Lo giró y vio que cubría su espada, y apenas podía creer lo que veía. Su espada finalmente había cambiado de color. Sus rodillas se sintieron débiles cuando cayó al suelo, una sonrisa se dibujó en sus labios ante la vista que tenía ante él. Su agarre sobre su espada no flaqueó ya que pudo ver su reacción correctamente en la hoja y las lágrimas comenzaron a flotar por la superficie. Finalmente podría ser de utilidad para su apellido. Un pequeño sollozo escapó de sus labios mientras acercaba la espada a su pecho, la emoción y la alegría lo abrumaban mientras dejaba que sus lágrimas mancharan el suelo. Cayó sobre su pecho en el suelo, con la cabeza inclinada ante todos, y no pudo contener todas las emociones que rugían a través de él. Estoy orgulloso de ti. Un suave susurro saludó a sus oídos, prácticamente despistándolo, y levantó la cabeza, mirando a su alrededor para ver quién le había dicho palabras tan amables. Sus ojos no podían ver a nadie pero algo en lo profundo de él sabía que no lo confundía con una ráfaga de viento. Dejó que la sonrisa regresara a su rostro y miró hacia la tumba de su madre, su sonrisa apenas lo detuvo. Lo hice, madre. Le habló muy suavemente. Ahora puedo convertirme en un Demon Slayer. Supuso que la suave ráfaga de viento que pasaba suavemente por su rostro era también la aprobación y felicidad de su madre. No podía esperar para sorprender a su familia ahora. Padre. El grito de su hijo menor hizo que Shinjurou se despertara de un salto de su sueño y se dio la vuelta, tratando de encontrar la fuente del mismo. Miró y vio que el espectáculo de su habitación se abrió de golpe, viendo a su hijo menor mirando más allá del éxtasis y brillando de alegría. Su ropa estaba sucia pero en su mano estaba su espada Nichirin enfundada y arrastrada, cerrando el shohi con un chasquido apresurado. Su sonrisa no podía ser quitada de su rostro mientras se arrodillaba junto a su padre y Shinjurou se frotaba el sueño de sus ojos, notando que definitivamente era ahora la mañana siguiente desde que la luz comenzaba a mirar a través de la oscuridad. ¿Pasa algo? Shinjurou preguntó y Shinjurou realmente no pudo evitar la sonrisa en su rostro, asintiendo arriba y abajo ferozmente. ¿Sí? Gritó y Shinjurou salió de su futón, acercando su yukata a él mientras se acercaba a Shinjurou. Sus ojos se detuvieron en la espada antes de volver a mirar a su hijo, quien seguía luciendo emocionado y la mirada de Shinjurou se desvió hacia la espada. Yo, me gustaría que viera si es el primer padre. Shinjurou comenzó y Shinjurou parpadeó, confundido por sus palabras. Shinjurou tragó saliva y luego agarró el tsuka con fuerza mientras lentamente lo sacaba y le revelaba la espada a su padre. Shinjurou apenas podía creer el color ante sus ojos y su aliento se congeló en su pecho, incapaz de creerlo o quitarle los ojos de encima. Es blanco. Murmuró y Shinjurou asintió, balanceando la espada de Nichirin en la mano como un objeto precioso. Sí, respondió Shinjurou y lo miró, su sonrisa ahora se suavizó, de hecho lo es. Entonces, Shinjurou finalmente había encontrado su estilo de respiración. Shinjurou no pudo evitar liberar el aliento atrapado en su garganta y el nerviosismo ahora se acumulaba como un tornado en su estómago, sabiendo que era inevitable. Shinjurou podría participar en la selección final. ¿A qué se debe todo el entusiasmo de esta mañana? La voz de Kyuhurou resonó por la propiedad mientras se acercaba a la habitación de su padre. Shinjurou miró al Shinjurou antes de guardar la espada y se puso de pie, sin notar la mirada distante en los ojos de su padre. No podría protegerlo ahora. Kyuhurou entró en la habitación, mirando ligeramente confundido sobre por qué su padre se veía tan fuera de lugar junto con Shinjurou mirando a su hermano con lo que asumió que era alegría. Kyuhurou cerró suavemente el Shinjurou detrás la espada en su mano. La esperanza comenzó a burbujear en el estómago de Kyuhurou al ver la espada de su hermano y una sonrisa comenzó a formarse en sus labios también, sin querer interrumpir a su hermano para que no mostrara lo que esperaba que fuera el color de la espada de Nichirin. ¿Tu espada Nichirin? Kyuhurou preguntó suavemente y Senjurou permaneció en silencio antes de asentir. Kyuhurou tragó saliva, reprimiendo cualquier tipo de emoción o dicho, para dejar que su hermano mostrara lo que quisiera mostrarle. Senjurou lentamente sacó la espada y el corazón de Kyuhurou rebotó contra su pecho, esperando con suma paciencia. Las lágrimas se nublaron en los ojos de Kyuhurou mientras miraba la hermosa espada de color blanco en la mano de su hermano. Siguió mirando entre la espada y su hermano antes de poder sonreír ante la vista, sabiendo que el sueño de Senjurou finalmente se había logrado. Felicitaciones, Senjurou. Kyuhurou salió antes de acercarse y envolverlo en un abrazo aplastante. Los ojos de Senjurou se agrandaron ante la emoción y el contacto de su hermano antes de que las lágrimas también brotaran de sus ojos. Se acercó a este abrazo afectuoso y emotivo, respirando profundamente y los recuerdos de la partida de su hermano antes de su misión nublaron su cabeza brevemente. Senjurou, habló Kyuhurou mientras lo miraba fijamente, sonriéndole y el amor fraternal floreciendo en él, estoy orgulloso de ti. Estoy muy orgulloso de ti, Senjurou. Dijo Kyuhurou y Senjurou no pudo evitar que las lágrimas fluyeran por su rostro, solo pudo asentir. Su agarre se hizo más fuerte alrededor de su hermano y esperó no estar ensuciando la ropa de su hermano ya que apenas podía creer que había escuchado esas palabras nuevamente después de tanto tiempo. Dios extrañaba escuchar la voz amorosa y confiada de su hermano. Gracias, Aniwe. Dijo Senjurou y lentamente se alejó, levantando adecuadamente su rostro. Shinjurou salió de sus propios pensamientos antes de respirar profundamente y acercarse a ellos. Colocó sus manos temblorosas en sus frentes y ambos lo miraron con los ojos muy abiertos mientras lo miraban fijamente. Les ofreció una sonrisa amable y los atrajo suavemente hacia él, envolviéndolos en un abrazo compartido entre todos. Estoy orgulloso de ustedes dos. Shinjurou logró salir y el corazón de Kyojurou se disparó ante el elogio, mirando a Senjurou quien también parecía satisfecho con esto. Su espada Nichirin ahora estaba abandonada a su lado mientras se acercaba cada vez más a su familia y solo quería que este momento durara para siempre. Tokitou parpadeó cuando toda la familia Rengoku apareció en la cocina, felices hablando y discutiendo entre ellos. Shinjurou y Kyojurou habían traído comida con emociones encontradas. Tanjurou tenía una sonrisa en sus labios, diciendo que algo había sucedido por sus expresiones y sus olores exponían la alegría que ocurría a su alrededor. Rengoku-kun, Tokitou rompió su concentración, haciendo que Senjurou saltara un poco antes de mirar a los otros dos, ¿pasó algo? Senjurou parpadeó y luego asintió, el agarre de su espada Nichirin era fuerte, permaneciendo a su lado antes de mirar a su familia, quien asintió para que continuara. Senjurou contuvo la respiración antes de desenvainar su espada, mostrando el color de su espada a los dos extraños. Tu espada. Tanjurou exclamó con entusiasmo y los ojos de Tokitou se abrieron como platos, sorprendido al ver que había cambiado. ¿Cuándo ocurrió esto? Preguntó Tokitou mientras lo miraba y Senjurou lo miró antes de que sus rasgos se suavizaran. Anoche quise probar Firsty Tirtform nuevamente. Luego, cuando realicé Tirtform, algo sucedió y miré mi espada y vi que había cambiado de color. Senjurou respondió y Tokitou continuó mirando antes de que un rayo se deslizara sobre su rostro, causando que Shinjurou se pusiera rígido ante esto ya que no esperaba tal reflejo de mis casidad. Felicitaciones, Rengoku-kun. Tokitou dijo mientras se levantaba, parándose junto a él y luego le ofreció una mano. Senjurou lo agarró con fuerza y lo agitó para su placer. Gracias, Tokitou-san. Nunca habría logrado esto sin tu ayuda o decisión de tomarme bajo tu construcción. Senjurou le informó y Tokitou continuó mirándolo con asombro antes de soltarlo suavemente. Me alegro de ser tu maestro, Rengoku-kun. Tokitou habló antes de mirarlo, tendrás que ajustar tu ropa para ayudar a maximizar la respiración de niebla. Le avisaré a Oyakata-sama sobre este fantástico logro. Anunció Kyujuro mientras salía de la habitación para preparar una carta para el maestro, dejándolos a los cuatro disfrutando del triunfo de Senjurou. Puedo invitarte a almorzar hoy, Rengoku-kun. Tokitou cuestionó y Senjurou parpadeó, mirando a su padre quien simplemente suspiró y asintió. Lo resolveremos. Dijo Shinjurou y Senjurou pareció aliviado por esto antes de volverse hacia Tokitou, sonriéndole. Eso sería genial. Gracias, Tokitou-san. Senjurou comentó y se inclinó ante él antes de mirar a su padre, estaría bien si escribiera algunas cartas para informarles a mis amigos sobre esto. Shinjurou miró fijamente antes de asentir de nuevo mientras Senjurou se alejaba sin decir nada más para dejar a Shinjurou solo con los dos Demon Slayers. En realidad no tenía nada que decirles y decidió seguir adelante y entrenar solo. Rengoku-san. La voz de Tanjiro le impidió irse y agarró el Shoji con fuerza, casi rompiendo la madera en sus manos. ¿Estás contento con el color de la hoja Nichirin de tu hijo? Tanjiro cuestionó y se dio la vuelta, con el ceño fruncido y los ojos entrecerrados mientras lo miraba fijamente. ¿Por qué no lo estaría? Regresó, haciendo todo lo posible por mantener la calma, y Tanjiro continuó mirándolo antes de volverse hacia la comida como si decidiera no hacer una pregunta. Pido disculpas. Quizás me equivoqué. Él eligió decir en su lugar y Shinjurou permaneció en silencio, mirando a Tokitou, pero Mista Shira permaneció en silencio sin importarle la conversación compartida entre los dos. Está bien. Dijo Shinjurou y luego salió, cerrando suavemente el Shoji detrás de él mientras miraba a través del patio hacia la tumba de Ruka. Su corazón se hundió y la preocupación lo invadió por completo cuando bajó al suelo. Tenía que evitar que Shinjurou ingresara a la selección final para aumentar ahora sus preocupaciones. No deseaba que su hijo le devolviera una simple parte del cuerpo o una espada singular. Sacudió la cabeza y eligió su propia espada Nichirinoi, con el agarre rígido mientras tomaba second form. Risin Scorching-san. No perdería otro querido asunto familiar por esta profesión. Él se aseguraría de ello. Después de que Senjurou terminó de escribir las cartas a Nao, Genya, Obanai y Mitsuri, Rei lo saludó y él cortésmente le pidió que se las enviara. El Kazugai aceptó felizmente su pedido, incluso le dio un objeto brillante como felicitación por cambiar el color de su espada Nichirin y luego se fue. Senjurou sonrió ante esto antes de que su estómago gruñera ligeramente, la vergüenza lo atravesó al darse cuenta de que se acercaba la hora del almuerzo. Se levantó y se dirigió a la entrada de su habitación antes de que un suave golpe le impidiera abrir la puerta. Abrió el Shoji y Tokitou se paró frente a él, con un atisbo de sonrisa en sus labios. Rengoku-kun, ¿estás listo para almorzar? Preguntó Tokitou y Senjurou asintió, cerrando el Shoji detrás de él mientras se dirigían a la entrada. El silencio los rodeó, pero Senjurou podía escuchar los sonidos de su hermano, su padre y Tanjirou practicando en el patio. Llegaron al Genkan, ambos se pusieron sus respectivos Zori y salieron. Senjurou cerró la puerta detrás de ellos mientras salían de la finca y Tokitou continuó sonriéndole. Podemos ir a donde quieras, Rengoku-kun. Tokitou insistió y Senjurou parpadeó antes de asentir con un pequeño rubor en sus mejillas ante la hospitalidad que ahora poseía Tokitou. Muy bien, gracias de nuevo, Tokitou-san. Dijo Senjurou y Tokitou le sonrió. No conozco ninguno de los restaurantes aquí, así que puedes elegir dónde podemos ir. Tokitou le dijo y él asintió antes de mirar los diferentes caminos antes de elegir ir a la derecha. Tokitou lo siguió mientras viajaban por una pequeña carretera, pasando por algunos arroyos mientras giraba a la derecha nuevamente. Algunos aldeanos le ofrecieron un oace cortés o una reverencia, la cual él devolvió y esperó que su expresión no les revelara nada. Estaba seguro de que la noticia se difundiría, pero quería tener un momento de calma antes de que comenzara el caos de tener que responder a sus preguntas o la curiosidad sobre su espada. Senjurou se detuvo en una pequeña tienda de ramen que él y Kyuhurou preferían y señaló a Tokitou. Miska Sira asintió con la cabeza antes de que Senjurou entrara a la tienda, los rodearon llamadas de bienvenida y alguien señaló un asiento libre para la pareja. Se sentaron y notaron que el chef había sonreído ante la apariencia de Senjurou. Bienvenido, Rengoku-kun. ¿Quieres lo de siempre? Preguntó el chef y Senjurou sacudió la cabeza, decidiendo tener algo diferente para celebrar. No, gracias, señor. Dijo Senjurou mientras ofrecía la lista de alimentos para que Tokitou la revisara. Se colocó un poco de té recién hecho sobre la mesa y Senjurou agradeció al chef adicional que inclinó la cabeza ante esto. Mientras se sentaban, tratando de decidir qué debían preguntar, Senjurou notó que Tokitou parecía listo para hacer una pregunta, con la contemplación plasmada en su rostro. Senjurou tamborileó pacientemente con sus dedos contra la madera de su mesa y Tokitou respiró antes de sonreírle. Rengoku-kun, comenzó Tokitou y la atención de Senjurou volvió a mixta Sira, tengo una pregunta para ti que me gustaría que respondieras honestamente. Las cejas de Senjurou se alzaron ante esto, curioso por saber que había querido pedirle Tokitou. Claro. ¿Qué fue, Tokitou-san? Senjurou preguntó con una sonrisa y Tokitou sonrió ante esto, su nerviosismo desapareció ante el amable y paciente enfoque de Senjurou. Senjurou comenzó a tomar un pequeño sorbo de agua mientras Tokitou seguía sonriéndole. ¿Te convertirías en Mitsukugo?